Vos, 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 positivo La vida es una, siempre pensando en éxito y fortuna Con gente mía, puro celebrando Que estamos en la calle, billetes contando Todas las botellas y todos los colores La nave del año, la locura y colores Yo siempre decía, vendrá tiempos mejores Ahora estamos sonando en todos los sectores Chile y Colombia, la mano arriba Por todo lo malo, vacilo por la vida No me importa lo que de ti se diga Súbel a la news y que la parranda siga No me importa lo que de ti se diga A muchos les duele que voy pa' arriba Yo siempre les pido a Dios que los bendiga Que los judas se vayan los reales sigan A mi lado ganando mona y sin envidia Soy positivo, la vida es una, siempre pensando en éxito y fortuna Con gente mía, puro celebrando Que estamos en la calle, billetes contando Todas las botellas y todos los colores Las naves del año, las los multicolores Yo siempre decía, vendrá tiempos mejores Ahora estamos sonando en todos los sectores Chile y Colombia, las manos arriba Por todo lo malo, vacilo por la vida No me importa lo que de mí se diga Súbel a la music y que la parranda siga No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga